Especiales de Cristiandar Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandar Pueden entrar Especiales de Cristiandar Estimados amigos de Radio Cristiandar Muy buenos días Bienvenidos a estos especiales Del mes de diciembre del 2015 Los últimos especiales del año Con el padre Juan Carlos Seriani Padre, muy buenos días Muy buenos días Luis Buenos días la audiencia Estamos en estos últimos especiales Prácticamente víspera de Navidad Sí Y terminando el año Gracias a Dios pudimos completar este año Más o menos todo lo que nos habíamos propuesto Bien En la mesa de control y sonido Germán Lucero, buen día ¿Todo bien? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy bien Bueno padre ¿Cómo cerraremos este año? Hemos completado todo lo que nos propusimos Vamos a completarlo Creo yo Este De la mejor manera posible Bueno Vamos a Tengo Digamos En base a Algunas lecturas Que Que uno va haciendo ¿No es cierto? Les Quería proponer Justamente Leer juntos Meditar Comentar Y que queden para Para la meditación Y para el estudio Y la profundización posterior Algunas Citas bíblicas Respecto De la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Respecto de la parucía Algunas Porque hay muchísimas Algunas 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 Y si no por eso Tenemos apenas Una hora y media Dos horas No, no Algunitas no más Pero creo que Que va a ser Más que suficiente Y va a ser oportuno Cerrar el año Con esto Había pensado Dedicarle un Un poco de tiempo O un Un primer blog A A lo de Monseñor Williamson En general Que se yo Todas las pavadas Que dijo Sobre la misa nueva Pero No, preferí Dedicar todo el tiempo A esto Pero No va a venir mal Sí Hacer una referencia Así Al último Comentario Le hizo Sí Cuyo Título Si bien Después Como siempre No Él va Viene Gira a la derecha Gira a la izquierda Sí Pone el giro a la derecha Gira a la izquierda Después dice No, que No sé lo que hace Pero el título Es herético Ajá Este El Mesías Viniendo En inglés Es directamente El Mesías Viniendo No, el Mesías Ya vino Y va a volver Una segunda vez Pero no está viniendo Va a volver Está en el cielo No está viniendo Viniendo Yo no sé bien Sería interesante Que alguien Que O sea Que Sepa bien 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 Inglés Sí La cuestión De ese ING ¿No es cierto? Que lo utilizan Mucho los ingleses Sí Este ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si tiene otro sentido No, no, no Justamente Desde el punto de vista Gramatical Una cosa Es que yo diga Estamos esperando Por la segunda vez Al Mesías Que ya vino Una primera vez También que como título Es un desastre ¿No es cierto? Pero por mucho Que yo quiera Abreviar el título Yo no puedo poner El Mesías Viniendo No puedo poner eso Eso es judaico Claro Es un rabino Lo acepta Y nosotros No lo podemos Aceptar Vino Permanece En algunos Agrarios Sí Está en el cielo Sí Y Vendrá Y vendrá Nuevamente Regresará Etiterum Venturus Es Etiterus Venturus Es Este Jesús Que habéis visto partir De la misma manera Que vendrá Dicen El día de los ángeles Le dicen a los apóstoles El día de la ascensión Entonces Justamente A propósito De esa segunda venida De nuestro señor Que yo propongo Porque esto Va a permitir Este Yo no analicé Todas esas citas Que pone Monseñor Williamson El obispo de Kent El que nunca se retracta Y menos De las últimas Graves De los graves Errores últimos Apañado por Por la mayoría De sus seguidores Aunque no todos Aparentemente Pero Es muy grave Muy grave Entonces A propósito De Porque él pone Una serie de citas Del antiguo testamento Que confirmaría La primera venida De nuestro señor Y eventualmente Yo no las analicé Todas a fondo Las de él Y eventualmente También Estarían anunciando Esas citas bíblicas La Este La caída De Israel Al no reconocer Al Mesías Venido Y la Futura También apostasía De las naciones Ahora parece Que empieza a ver Un poquito más claro Parecería ser No sé Cuando habla De que El tiempo De las naciones Está cumplido Interesante Porque si el tiempo De las naciones Está cumplido No sé cuándo Va a poner Su periodo De restauración Claro No cabe No cabe Pero no sé Por eso Yo como no lo entiendo Entonces dije No Ya basta Con este Con este personaje Y Entonces preferí Dedicarle Tiempo A Analizar En profundidad Algunas citas Sobre Justamente La La parucía Entonces Vamos a ir viendo Entonces La primera De todas Que se nos Se nos Presenta No porque sea La más importante Sino Porque Abre Una perspectiva Muy importante Muy importante Desde el punto de vista Espiritual Que es un poco Lo que yo siempre He resumido Siguiendo al padre Castellani La actitud Que debemos tener El estado De alma Por así decir Basar Nuestra espiritualidad Nuestra vida espiritual Y bueno Es una cita De El apóstol San Pablo A su discípulo San Timoteo En la segunda Carta Capítulo 4 Versículos 7 a 8 Que Está tomada Esta epístola Es muy importante La leemos Varias veces Al año Varias veces Al año Porque constituye La epístola De Los doctores De la iglesia Al terminar Esa Esa cita Que comienza En el versículo Primero Pero bueno Yo me limito A los versículos 7 y 8 San Pablo Le dice A su discípulo Timoteo He peleado El buen combate He terminado La carrera He guardado La fe En adelante Me está reservada La corona De la justicia Que me dará El Señor El juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino a todos Los que hayan Amado su venida Bueno Lo que Evidentemente Lo destaco En el texto Es Que la corona Esa que San Pablo Está esperando Lo último Que le Falta esperar Ha combatido Buen combate Ha terminado La carrera Ha guardado La fe En adelante Me está reservada Lo último Que él espera Ahora Entonces Es la corona De la justicia Que me dará El Señor El justo juez En aquel día En aquel día Importante Aquel día No es cualquier día Si no es el día De la venida De nuestro Señor Y no solo a mí Sino a todos Los que hayan Amado su venida No dice creído En su venida Si No dice esperado Tampoco Por supuesto Que lo que se llama Se espera Si Pero dice A todos los que hayan Amado su venida Por lo tanto A los que no hayan Amado la venida De nuestro Señor Su segunda venida Su parucía No les será dada La corona Y eso entonces Tiene que establecer Un estado de alma Una espiritualidad Entonces Cabe preguntar A más de uno ¿Usted ama La venida De nuestro Señor? Yo no digo Usted cree Porque me van a decir Si yo creo Y no me queda otra Rezo el credo Y si Volverá Y si Si creo No 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 le pregunto Si espera Ya Espera En realidad Si la creo Pero La espero En el sentido Si En el sentido De decir Pero no con virtud De esperanza Un demonio Puede conocer La venida De nuestro Señor Pero Odiarla Acá dice A todos los que hayan Amado su venida Entonces Por supuesto Que también No se puede amar Lo que no se conoce Y de ahí Entonces La importancia De profundizar Este tema Y de amar De ansiar De anhelar Como yo dije En el sermón Del vigésimo cuarto domingo De Pentecostés O sea Debemos anhelar Esta venida De nuestro Señor Y no temerla Como la temen algunos Entonces Comenta Monseñor Straubinger Amar su venida Y dice Monseñor Straubinger Cada uno de nosotros Puede examinar Su corazón A ver si en verdad Tiene este amor Con el cual Debemos esperar A nuestro Salvador Hora por hora Según la expresión De San Clemente Romano O Si tiene la triste idea De que él vendrá Como un verdugo Ahí En esa pequeña nota De Monseñor Straubinger Hay mucha tela Mucha tela Por lo pronto La cita De San Clemente Romano Si Lino Cleto Clemente Lino Cleto Clemente Cuarto Papa Cuarto Papa Lino Cleto Clemente Este No es de los pobrecitos No es cierto Que Se les ahogó La fiesta Porque Felé Traicionó Y bueno Entonces no les queda Otra cosa Que pensar en la parucía O porque ya pensaban Demasiado en la parucía Se pelearon con Felé Y a los cuales El obispo de Ken No los escucha Porque él cree En otra parucía No, no Lino Cleto Clemente Es el cuarto Papa Y dice Que debemos esperar A nuestro Señor Hora por hora Hora por hora Y haciendo uso de esa cita Mons. Mons. Nuestro Donde dice Cada uno de nosotros Puede Examinar su corazón A ver si en verdad Tiene este amor Con el cual Debemos esperar A nuestro Salvador Hora por hora O al contrario Si tiene la triste idea De que él vendrá Como un verdugo O como dice El padre Castellani Un poco risuñamente Como esa vieja Que va en el tren Y este Se entristece Porque llega a la estación Y se tiene que bajar Y dice ¿Para qué tomó el tren? No era para llegar A término A donde usted iba Que qué es lo que la movió A tomar el tren Entonces Le gustó tanto el tren El paseo en el tren Que cuando llega a la estación Uy me tengo que bajar Entonces Uy viene el Señor Qué lástima Qué lástima Ya esto Podríamos terminar el programa acá Porque el que no entendió esto ¿Para qué va a seguir escuchando? Y el que lo entendió ¿Para qué va a seguir escuchando? Sí O sea Por supuesto que El que lo entendió Y ama la venida de nuestro Señor O A partir de este momento Empieza Pucha sí Tendría que amarla Y ya la amo Sí Me interesa lo que va a seguir Bueno hay mucho más Por supuesto Entonces Amamos la venida de Cristo Ni siquiera pensamos en ella Hay algunos que ni siquiera Piensan en ella Vagamente creemos Que vendrá el fin del mundo Pero no estaremos allí Piensa Eso cada vez es más difícil de pensar Es bueno Porque aparte si uno cree verdaderamente Y conoce a fondo Sí Lo de la parucía Sea Todavía no murió Y va a estar acá en la tierra Cuando él venga Sea Va a formar parte de los enemigos A quien va a venir a destruir Sea Si murió Y se salvó Va a venir Porque él vendrá con sus santos Claro Entonces seguimos aumentando La tela para cortarnos ¿Cierto? Entonces vagamente creemos Que vendrá el fin del mundo Pero no estaremos ahí Pensamos tal vez en nuestra muerte Y esperamos de la misericordia divina La gloria del cielo Pero no nos interesamos Por la vuelta maravillosa de Jesucristo Y en cuanto a amarla Entonces los tiempos misteriosos Del día del Señor Son para nosotros visiones espantosas Estrellas que caen del cielo Sol que se oscurece Que se vela Diversos cataclismos El estruendo destructor De los jinetes del apocalipsis Trompetas que suenan Copas que se derraman Fialas como decía el padre Castellani Y la venida gloriosa de Cristo Jesús Con sus santos No parece tener más que un interés secundario Evidentemente no la amamos Es verdad Vemos que el apóstol San Pablo Refiere la suprema recompensa Es decir La corona de justicia A la guarda de la fe Y al amor ardiente De la venida de Cristo Cuando venga a glorificar Su iglesia y sus santos Pero Pero Entonces Hay que ver bien En la cita de San Pablo Él hace referencia La suprema recompensa O sea Refiere La suprema recompensa A algo La une La religa A algo ¿A qué? A la guarda de la fe Y al amor ardiente De la venida de Cristo Ardiente Es decir Tiene que ser un amor fervoroso Sí, sí Anhelar O sea Yo recomiendo El que no lo leyó Yo lo di acá El sermón ese En San Luis Pero el que no lo leyó El cuarto domingo Perdón El vigésimo cuarto domingo De Pentecostés Hace cuatro semanas atrás Bueno Otra cita entonces Pasamos ahora A San Lucas Sí Capítulo 12 Versículos 37 A 40 Es una de las tantas parábolas Escatológicas San Lucas Dice felices O sea Nuestro señor dice Por la boca de San Lucas Felices esos servidores Que el amo Cuando llegue Hallare velando En verdad Os lo digo Él Es decir El amo Se ceñirá Los hará sentar A la mesa Y se pondrá A servirles Y si llega A la segunda vela O a la tercera ¿Cuántas eran las velas? Cuatro Cuatro Los romanos Dividían la noche En cuatro vigilias Entonces Y si llega En la segunda vela O a la tercera Y así los hallare Felices de ellos Sabedlo bien Porque si el dueño De casa Supiere A qué hora El ladrón Ha de venir No dejaría Horadar su casa Son dos parábolas Que hay ahí El amo Que regresa Y la que hay Estar vigilante Para no dejarse Robar la casa Y nuestro señor Concluye Vosotros también Estad prontos Porque a la hora Que no penséis Es cuando vendrá El hijo del hombre Ahora Coincidentemente Con El evangelio Del vigésimo cuarto Domingo de Pentecostés Tal vez incluso El del primer domingo De Adviento Pero sobre todo Es el vigésimo cuarto Domingo de Pentecostés Porque es el del fin Del año y demás De la misma manera Estas dos parábolas Normalmente Los predicadores Y sobre todo Desde hace unos 10 años atrás Los predicadores En la neofraternidad Sí Y no pocos De la fláxida De la resistencia fláxida Aplican estas palabras Solo al día De nuestra muerte No sé si a usted Le ocurrió Tener que escuchar La aplicación Sí, varias veces Bueno Varias veces Pero no del padre Seriani No, no, no No en los últimos 6 años No Sino con anterioridad Sí Bueno Entonces Por lo general Aplican estas palabras Solo Al día De la muerte Pero esto es un grave error Peor Es falsear Su verdadero sentido O sea Debemos resaltar La grandeza De la segunda venida De Jesucristo El único acontecimiento Futuro Que merece Retener La plenitud De nuestra atención Y así como La expectación Del Mesías Ha dominado No está Dominando Así como La expectación Del Mesías Ha dominado La existencia humana Desde el Edén Hasta Belén Y quien lo recibió Lo recibió Y quien lo rechazó Lo rechazó Y no está viniendo El Mesías Ya vino Obispo de Ken Ya vino Entonces así como La expectación Del Mesías Ha dominado La existencia humana Desde el Edén Hasta Belén De la misma manera La esperanza De su vuelta Debiera Dominar Al mundo cristiano Desde la ascensión Sobre el monte De los olivos Hasta su aparición Gloriosa Que se hará De la misma manera Que su partida Como dicen Los hechos 1.11 Ahora Quiero hacer una digresión Sí Cuando dice Si llega a la segunda vela O a la tercera Y así los hallare ¿No es también una invitación A que si no vino la segunda Seguir velando Por tercera vez Si no vino la tercera Seguir velando Por enésima vez Por supuesto Eso lo recalca Nuestro Señor Vosotros también Estad prontos Porque a la hora Que no penséis Es cuando vendrá El Hijo del Hombre Claro Uno lo espera Lo espera Y vive Todos los años Esperando Va a ser este año Va a ser este año Y por ahí se acostumbra A esa espera Y a que va a pasar el año Y no va a venir Claro Y hay que estar Expectante Como si Como si fuera a venir En el próximo minuto Y claro Pero algunos dicen Y se burlan No es cierto Ya vamos a llegar A esas citas Donde la misma Sagrada Escritura El mismo El Espíritu Santo Habla de los burlones De los que esperamos Todavía Y recuerden Yo lo he citado Muchísimas veces Lo he citado Hace cuatro semanas También lo he vuelto A citar Muchísimas veces Ese texto hermoso Del Cardenal Newman Después más adelante Citaremos otro hoy Pero ese texto hermoso Del Cardenal Newman Que dice Más vale Equivocarse mil veces Pensando Que viene Pero en realidad No viene Que una sola vez Equivocarse Pensando que no viene Y viene Y justamente Está esta Parábola Del ladrón Porque Sabedlo dice Sabedlo bien Porque si el dueño De casa Supiera a que hora El ladrón Ha de venir No dejaría Ahora dar la casa Entonces Pongan el ejemplo Es la parábola De nuestro señor Más vale mil veces Equivocarme Pensando Este tiene cara De ladrón Y en realidad No era el ladrón A una sola vez Decir No este no es ladrón Y me robó Entonces tengo que estar Sabedlo bien Porque si el dueño De casa Supiese a que hora El ladrón No dejaría Ahora dar la casa Y ahí saca la conclusión Vosotros también Estad prontos Velando Porque a la hora Que no penséis Es cuando vendrá El hijo del hombre Y entonces Como decía usted Bueno y ya No vino en la primera vigilia No vino en la segunda No vino en la tercera Y no Ya no viene más Ya no viene más Y entonces El padre Castellani En su En la muerte De Martín Fierro Dice Les voy a dar Como una receta Infalible Para saber Si se trata De un buen profeta O si se trata De un falso profeta Preguntarle Si Cristo viene Viene Volvería Dice Falta mil años Todavía Si Y esto En la neofraternidad Y en la resistencia Fláxida Porque Ya vamos a ver Con otras citas Porque han falseado Las profecías Y están esperando Un periodo De restauración Pasa A segundo plano La venida De nuestro Señor Y entonces ¿Qué tienen que hacer Con eso? Y bueno Aplicarlo Al día De nuestra muerte Y eso es un grave error Y es falsear El verdadero sentido De la Sagrada Escritura Claro Porque además Me imagino Que los santos del cielo También están expectantes De la segunda venida De nuestro Señor Para ellos No se terminó La espera Porque justamente Eso va a ser el día En que se completará Su gloria La están anhelando También ellos Entonces Esperanza De su vuelta Hablamos de amor Ahora hablamos de esperanza Expectación De su venida Eso es evidentemente Lo que el apóstol San Pablo Tiene en vista Cuando habla De aguardar El cumplimiento De la bienaventuranza Eso está En la carta Al apóstol Tito San Tito Capítulo 2 Versículo 13 Para el que no se ha dado cuenta Todavía Después de Muchos años De festejar La Navidad Y demás Hay De la epístola De San Pablo A Tito Están tomadas Dos De las epístolas De Navidad Y una de ellas Se retoma El día Primero de Enero La fiesta De circuncisión Y octava De Navidad La epístola De la noche buena La epístola De la aurora Están tomadas De esta carta De Santito Y aparece Ese Aguardar El cumplimiento De la bienaventuranza Nuestra viva Esperanza La llama San Pedro 1.3 Y cuál es Nuestra viva Esperanza Esas palabras Volverá Reinará Esa es la viva Esperanza Volverá Reinará Y su reino No tendrá Fin Que todavía No se ha cumplido Esa palabra Palabras del ángel A la santísima virgen Y su reino No tendrá Fin Todavía No hemos visto Reinar a nuestro señor Aquí en la tierra Pero volverá Reinará Y su reino No tendrá fin Y entonces llegamos Les decía que íbamos a dar una cita Al cardenal Newman Entonces el ilustre cardenal Comenta a este respecto Si El Cristo debe venir algún día Tarde o temprano Los espíritus del mundo se burlan hoy de nuestra falta de discernimiento Mas quien haya carecido de discernimiento triunfará entonces Esa es ironía Esa es ironía ¿No es cierto? Esa es fina Inglesa ¿Y qué piensa el Cristo de la mofa de estos hombres de hoy? Nos pone en guardia expresamente Nos pone en guardia expresamente por su apóstol Contra los burlones que dirán ¿Dónde está la promesa de su venida? Según la segunda carta de San Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Continúa el cardenal Preferiría ser de aquellos que por amor a Cristo Y faltos de ciencia Toman por señal de su venida algún espectáculo insólito en el cielo Cometa o meteoro Más bien que el hombre que por abundancia de ciencia Y falta de amor Se ríe de este error Otra ironía ¿no? La falta de ciencia La abundancia de ciencia Entonces dice Preferiría ser de aquellos que por amor a Cristo Y faltos de ciencia Toman por señal de su venida Algún espectáculo insólito en el cielo Un cometa o meteoro Más bien O sea preferiría ser ese Más bien que el hombre que por abundancia de ciencia Y falta de amor Se ríe de este error Atención Atención Los de la frater Y los de la falsa resistencia ¿Sí? Porque Elías vendrá a renovar la iglesia Hemos leído hace poco Por horas nomás Algunas horitas Porque después lo rectificaron Pero lo del año pasado no Todavía está Todavía está igual Sí, sí, sí Así que un año Elías viene para restaurar la iglesia Y 365 días después Elías viene Ah no, genial Está bien Genial, genial Pobrecitos Bueno, habíamos hecho referencia hace un ratito A El día de la ascensión Está en los hechos de los apóstoles Capítulo primero Versículo once Ahora lo retomamos Así vendrá De la misma manera Que le habéis visto subir al cielo Así vendrá Desde el cielo Apareciendo entre las nubes Y mientras tanto está en el cielo No está viniendo Vino y vendrá Ahora, insisto No sé por qué Ese El Mesías viniendo Estaba mirando lo del ING Es el gerundio O sea, viniendo Sí, un gerundio Sí Pero es Me da la impresión De que como que es Es un presente Continuo Le llaman así, creo A ver Bueno, no sé qué la busco Sí Vamos a seguir con lo que Por eso, alguien que sepa Bien, bien inglés Porque Él es inglés Él sabe Sí, sí Él sabe No es Y el título Él sabe perfectamente Que hay mucha gente Que lee el título Todas esas profecías Que él puso Pirulo las va a leer Pirulo las va a leer Y se va a quedar Con el título Por ejemplo Acá dice que El ING Es hablando del presente Progresivo Un presente continuo O sea, lo que haces ahora Y da el ejemplo Apolo Heiset Disculpó Disculpaba Pretérito Apolo Heising Disculpándose O sea Ahí, claro Es un verbo reflexivo No es lo mismo que Viniendose No, no Es viniendo Claro Pero es un presente Progresivo Por eso Lo utilizan muchísimo ¿No es cierto? Y aparte Lo han pasado ya Lo han castellanizado Si se quiere ¿No es cierto? Shopping Jogging Sí Entonces Viniendo Bueno Estábamos con Lo que le decía Los ángeles A los apóstoles El día de la ascensión Así vendrá De la misma manera Que le habéis visto Subir al cielo He aquí pues Nuestra fe Y nuestra esperanza Fuertemente apoyadas Sobre estas palabras Angélicas Y sobre la alegría Que sintieron Los apóstoles Al volver a entrar En Jerusalén Eso es muy importante Lo señala El texto sagrado Volvieron a Jerusalén Alegres Entonces Esa alegría No era normal Sí Su maestro Acababa de abandonarlos Y de hecho Estaban mirando al cielo Esperando que volvieran Y los ángeles Tienen que intervenir ¿Qué hacéis todavía Mirando al cielo? Ya se fue Y de la misma manera Que lo habéis visto partir Volverá Entonces Esa alegría Que no era normal Muestra que ellos Habían comprendido Bien Que él Volvería Y para nosotros Que él Volverá Entonces Él Volverá Los apóstoles Y muestra Y muestra Que ellos Habían comprendido Bien Que él Volvería Incluso Algunos Hablan De que Los primeros Apóstoles Los primeros Discípulos Esperaban Para esa época Bastante cerca De la ascensión De nuestro Señor El regreso Ya lo estaban esperando Es decir Ya cometieron Ese error De la falta De ciencia Y exceso De amor De pensar Que ya lo tenían Ahí Es decir Estaban expectantes Y preparados Para recibirlo En cualquier momento A pesar de que Hacía muy poco tiempo Que había ascendido A los cielos Todo eso merecería No creo que lo hagamos hoy Justamente esa expectativa De los apóstoles Merecería Un punto aparte Para ver exactamente En qué consistía Esa expectativa De ellos Sí Pero lo concreto Es que ellos Esperaron su vuelta Si no para ellos Durante su vida Al menos Para la humanidad Rescatada Que no tendrá El complemento De su salvación Más que en la aparición Y el reino De Cristo La salvación La redención Ya está obrada Por supuesto Sobre la cruz Pero hay un complemento Que será En la aparición En la parucía Y el reino De Cristo Y por eso Se va a dar Cuando esté completo El número De los sus elegidos Porque es la humanidad Rescatada El universo De la humanidad Rescatada Tiene su complemento De salvación El día De la aparición Y el reino De Cristo En la tierra En la parucía Bueno Entonces La ascensión De nuestro Señor A los cielos 40 días después De su resurrección Marca El término Del primer ciclo De la historia Del mundo La expectación Del Mesías Ya no hay que Esperarlo más Ya vino Yo insisto En esto Porque Yo sé que Le está dando Doble puntada La ascensión Marca el término Del primer ciclo De la historia Del mundo La expectación Del Mesías Fue esperado Vino Hubo quienes Lo rechazaron Hubo quienes Lo aceptaron Entonces La ascensión Marca el término Del primer ciclo De la historia Del mundo La vuelta De Cristo La parucía Marcará El fin Del segundo ciclo En el cual Nosotros estamos Y que se resume así Expectación Del Rey No del Mesías Del Rey El que va a venir Es el Rey No está viniendo Va a venir El Mesías Ya vino Señor Obispo Y si usted Realmente Quiere decir Que está viniendo El Mesías Eso es una herejía A ver si hay ahora Los que salen A decir algo Como salieron A decir sobre Los supuestos Milagros Eucarísticos Porque a cada A cada El Eison Hay algo Para decir Es gravísimo Y entonces Ahí Se entiende La petición Del Padre Nuestro Venga Tu Reino Y que pasa En francés Con el nuevo Padre Nuestro A ver Ton Reine arrive Tu Reino Llega Así es La nueva versión De Nueva versión De hace Como 40 años Ya por supuesto Además de poner El Tuteo Que para los franceses Es Para los franceses Tradicionales Por supuesto Para los gandules Todo va bien Además de poner El Tuteo Ton Tu Ton Reine Arrive Tu Reino Está arribando Está llegando Viniendo Viniendo En vez de decir Venga Tu Reino Adveniat No sé Cómo traducirá El Kentiano Tal vez tenga Su Padre Nuestro Propio También Venga Tu Reino Es la oración De la expectación Y de la esperanza Cristiana Venga Tu Reino En el Antiguo Testamento Los patriarcas Supieron esperar Sin ver Y Más aún Por esto mismo Recibieron El efecto De la promesa Que dependía De la primera Venida De nuestro Salvador Muy importante Esto Recibieron Que cosa El efecto De la promesa La gloria Es decir Que En virtud De la Fe Que tenían En esa Venida Del Mesías La primera Venida De nuestro Salvador En virtud De la fe Y a través De los sacramentos Que había En aquel Entonces Que no son Los sacramentos De la nueva ley Son los De la antigua ley Por ejemplo La circuncisión En virtud O sea A través De esos Sacramentos Y en virtud De la fe En el futuro Mesías Ellos recibían La gracia Y así Se salvaron Entonces Los patriarcas Supieron esperar Sin ver Y más aún Por esto mismo Porque supieron Porque supieron Esperar Con fe Con amor Con expectación Con anhelo Con fervor Recibieron El efecto De la promesa Aquello que iba A proporcionar La primera Venida De nuestro Señor Y cuando nuestro Señor El día Del viernes Santo Baja Al limbo De los Justos Ahí estaban Todos los que Habían estado Esperando Anhelando Pidiendo Rorate Yeri De Super Etcétera Toda la liturgia Que entremezcla El adviento Entre la primera Venida Y la segunda Bueno Esos patriarcas Supieron esperar Sin ver Y los cristianos De hoy en día Y esa espera Es la Digamos Es la de la misma Especie Que la que tenemos Que tener nosotros Con respecto a la Por eso digo Los patriarcas Siguieron Anticipadamente La sugerencia Del cardenal Newman Estaban esperando Sin ver Y no vieron Y no vieron Y no vieron Y pasaron Esperando Toda su vida Murieron Sin ver Imagínese usted Los sacerdotes Los fieles De la frate Y De la fláxida Al ver a Simeón Ir todos los días Al templo A la profetisa Ana Ya vamos a venir Sobre Estos dos personajes Santos personajes Del antiguo testamento ¿Y qué venía Hace al templo No, no Porque el señor Me dijo Que yo vería Tú verías Claro Que vas a ver Pero esperaron Esperaron Y vieron Entonces los patriarcas Supieron esperar Sin ver Leyendo asiduamente El evangelio Y las epístolas Estamos obligados A creer En la vuelta De Jesucristo Obligados A esperar Su reino Que este día Sea próximo Lejano Que lo veamos Nosotros O no Durante nuestra Peregrinación Terrena Esa esperanza Es una fuerza Que debe transformar Nuestra vida espiritual Y es fundamental esto Esperamos a Jesús Por su gloria Por causa De su gloria No por nuestra gloria Porque con su venida Su segunda venida Su parucía Él Recibirá el reino Y se lo entregará A su padre Y ahí estará Recapitulado Todo Entonces Es por él Entonces Que ese día Sea próximo O lejano Que nosotros Lo veamos o no Durante nuestra Peregrinación Aquí en la tierra Porque Si morimos antes Lo vamos a ver De todos modos Si Lo vamos a ver Sea para nuestra gloria Sea para nuestro Demérito en el infierno Pero lo vamos a ver igual Y entonces Esa esperanza Debe transformar Nuestra vida espiritual Como transformó La de los patriarcas Como transformó La de la profetiza Ana Como transformó La del anciano Simeón Como transformó La de la Santísima Virgen La de San José Etcétera 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 Como transformó La de los apóstoles No sé si el día De la ascensión Pero si ciertamente Diez días después Fue el día de Pentecostés Porque si no La terminaron de entender El día de la ascensión Porque Se estaba yendo Nuestro Señor De los cielos Y es ahora Que vas a restaurar El reino de Israel Chao muchachos Me voy Y se va Y los deja Entonces Si no la entendieron Ese día Cuando vuelven gozosos Que da a entender Que sí Bueno La entendieron ahora Con las palabras del ángel A más tardar Diez días después El día de Pentecostés Entonces Que ese día Ansiado Deseado Amado Volvemos a la primera cita Con la cual comenzamos El programa Por eso decía Tiene que transformar Nuestra vida espiritual Tiene que Otorgarnos a nosotros Una espiritualidad Basada en la segunda Venida De nuestro Señor Como la primera venida Basó la espiritualidad De los patriarcas De los profetas Etcétera Y les dio la gloria Pero Esperamos a Jesús Por causa De su gloria Eso es fundamental Hay que destacarlo Sigamos entonces Avanzamos El profeta Isaías Ha sido a veces Representado en el arte Con la mirada Dirigida Hacia lejanías Misteriosas Y con la mano Sobre la frente Para permitir A sus pupilas Captar las cosas Futuras Es una forma De representarlo Así en la Iconografía O sea Con el gesto Que nosotros hacemos Cuando queremos Ver en la lontananza ¿No es cierto? Esta actitud Figura la del pueblo judío Que espera al Mesías Ella es la que debe Tener el pueblo cristiano Esperando su vuelta Decimos Es la actitud Del pueblo judío Que espera al Mesías Que está viniendo Por eso el título Eso yo digo Que si Él dice Lo que realmente El título dice Eso es una herejía Y eso es judaico Esta actitud Figura la del pueblo judío Que espera Ellos están esperando Todavía Entonces Para ello Está viniendo Si Pero para los judíos Del antiguo testamento Santos Si esperaban La venida Y la reconocieron Bien Pero entonces Esa espera Del antiguo testamento De los buenos judíos Del antiguo testamento Esa espera Es la que debe Tener el pueblo cristiano Esperando su vuelta Claro Porque no podemos Decir como Lustiger Es decir Lucifer El arzobispo de París Se acuerda Que De la misma manera Que los judíos Esperan al Mesías Por la primera vez Nosotros lo esperamos Por la segunda vez Es eso lo que quiere decir El obispo de Kent Ya lo dijo Lustiger ¿Eh? ¿Hace falta Buscar la cita? ¿No la conocen? Y es una herejía Por supuesto Es una herejía Una semejanza Profunda Existe pues Entre la expectación De la sinagoga En otro tiempo Y la de la iglesia Hoy día Pero ¿En qué consistía Exactamente La expectación De los judíos? Ellos esperaban La aparición De un rey poderoso Esperaban En el ungido Del señor Un jefe Que debía Restablecer El reino De Israel Un reino temporal El Mesías De la posteridad De David Juan 7.42 Sería rey Esta era La enseñanza Oficial De las escuelas Rabínicas Y la creencia General Es fácil Seguir en los evangelios El desarrollo De esta creencia En contradicción Con las profecías De su primera venida Jesús venía Primero Para servir Y morir Pero la sinagoga Tenía los ojos cegados Los oídos sordos El corazón helado Por la concepción Puramente ritual De las prescripciones Mosaicas Ella no pudo pues Reconocer Aquel que venía A obedecer Hasta la muerte De cruz Llevando el pecado Del mundo Se creía Sin pecado No tenía pues Necesidad De salvación Ahora bien ¿Cuál es la actitud De los cristianos De hoy? Esto es lo que tendría Que haber desarrollado A fondo El eleison Del sábado pasado Teóricamente Todos esperan Implícita O explícitamente La vuelta gloriosa De Cristo Pero en el hecho Fundamos mucho más Nuestra vida de fe Nuestra desarrollo espiritual Sobre el recuerdo Del Golgota Sobre la vida terrestre Y pasada de Cristo Que sobre las prodigiosas Promesas referentes Al futuro Rara vez Los católicos Hacen el gesto Del profeta De Isaías Colocando horizontalmente La mano Sobre su frente Para avistar mejor Las maravillas Lejanas Del día Del Señor El Mesías El Mesías Será primero El cordero de Dios Que quitó El pecado del mundo Al venir una primera vez A la tierra A su vuelta Será el león De Judá Levantará Los sellos Del libro Y reinará Según Vengamos En Apocalipsis 5 5 Todas Esas son Si bien no las desarrollamos Todas Son citas Estamos viendo Algunas citas bíblicas Ya van unas cuantas Que algunos Los que quieran Estudiar Profundizar Tendrán que ir Ver Y bueno Ver eventualmente Los exégetas Los comentadores Para profundizar Algunas de ellas Pero El Mesías Será primero El cordero de Dios Que quitó El pecado del mundo Al venir Una primera vez A la tierra A su vuelta Será el león Y todo esto Está profetizado Claro Todo esto Está profetizado Y en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo En el Antiguo Testamento Está profetizado Y vemos en el Nuevo El cumplimiento De las profecías Y en el Nuevo Testamento Están las profecías Referentes A su segunda venida Muchas veces Muchas veces Si no todas Pero muchas veces La mayoría La inmensa mayoría De las veces Esas profecías Del Nuevo Testamento Están también Confirmadas En el Antiguo Testamento Están anunciadas También en el Antiguo Testamento De manera más explícita En el Nuevo Testamento Por nuestro Señor Por los apóstoles Pero también Van 10 años Van 10 años Que se burlan De nosotros Bueno Bueno Pasarán 15 20 No sé Se seguirán burlando Tal vez Muramos antes De ver La realización Bueno Pero Ya se han burlado De las profecías Y promesas Referente a la primera venida Y bueno Y está profetizado También Que se han de burlar De aquellas referentes A la segunda La primera venida El Cordero de Dios O sea Con la naturaleza humana Pasible Y para redimir Para redimir Y redimió Ahora la segunda venida Es como rey Para imperar E imperara Reinará Bien Los apóstoles Participaban De las ideas Del Sanedrín Y de los judíos En general Sobre el Mesías Rey y Jefe Y al igual que ellos Rechazaban La señal De la humillación Y del sufrimiento A pesar De las enseñanzas Reiteradas De los profetas Es preciso Notar aquí Que las señales Que tienen tanta importancia Para reconocer La huella del Señor Pueden también Conducir al error Al espíritu Que se asila En ideas preconcebidas Muy importante Esta idea Entonces Las señales Que tienen tanta importancia Para reconocer La huella del Señor Los signos Las señales Que Muestran Que se están cumpliendo Las profecías Que se va a cumplir Lo anunciado Esas señales Esos signos Esos signos Pueden también Conducir al error Al espíritu Que se asila Que se aferra A ideas preconcebidas A ver si doy un ejemplo Uno ve una señal Del cielo Y se alegra Porque Se acerca A nuestro Señor Otro la ve Y se asusta Por las calamidades Que vendrán Que dijimos antes Que piensan Catástrofes cósmicas Y demás Que no está Justamente amando La segunda venida De nuestro Señor Y ya Y ya Digamos Otra mucho más Otro ejemplo Bien claro También Propio de De nuestro tiempo Litúrgico La navidad Y pronto La epifanía Bueno Los reyes magos Ven La señal La estrella Nueva Que se aparece Ellos no tenían Ideas preconcebidas Claro Siguen la estrella Y la estrella Los conduce A Cristo A la fe En cambio La señal Era para los gentiles Las profecías Eran Para el pueblo Elegido Profecías Y señales Los gentiles Ven la señal Llegan A Jerusalén Y a través De la señal Hacen ver El cumplimiento De la profecía Pero quien va a Belén Los reyes Los mismos sacerdotes Que le dicen Ah Tienen que ir a Belén No se mueven Por qué Porque tenían Ideas preconcebidas Entonces Los judíos No pensaban más Que en una cierta Realeza mesiánica No en aquella Que Jesús Les ofrecía Y entonces Rechazaron a su rey Dejaron en la penumbra Las señales Y las profecías De la humillación Del dolor Y de la muerte Porque el misterio De Cristo Es complejo Y entonces Vieron una Veían una parte Y esperaban una parte Y No comprendieron Tergiversaron Bastardearon La otra parte ¿Cómo? ¿Por qué? No sé Si cuando estuvieron En Babilonia Porque normalmente Es a partir de ahí Que todos los exégetas Ven el gran cambio El gran drama De Israel Y no sé Si allá en Babilonia Había Baltortas Este Había Aquitas No sé Pero la cuestión Que volvieron de allá Totalmente Turuletos Y del oriente También vienen Los reyes Que como usted bien dice No tenían Ni ideas preconcebidas Pero eran hombres De ciencia Si Pero la ciencia No les impidió Ver la señal Y seguirla Obvio no Y en cambio A muchos de sus Contemporáneos Que también eran Hombres de ciencia Eran sabios Porque no eran Los únicos tres Estos Obvio Y se burlaron De él Se burlaron De ellos ¿A dónde van? Son los sabios A los que consultó Herodes Si También Entonces Todas las profecías Bíblicas Vienen a concentrarse Sobre la persona Del Hijo de Dios Heme aquí Que vengo Con el rollo Del libro Escrito para mí Eso es el Salmo 40 No estoy seguro Si es el 40 Si es el 39 Ya lo buscamos Es importante Pero ver Como todas las profecías Bíblicas Se concentran Sobre la persona Del Hijo de Dios Y esa frase No es cierto Que va a ser Después retomada O sea Está en Isaías También El capítulo 61 Y va a aparecer En San Lucas Cuando nuestro Señor Aparece O reaparece En Nazaret Después de haber Hicho una incursión Por Por Jerusalén Y justamente Este Se cumple Lo que está dicho De él En el rollo Del libro Recordemos Que en aquel entonces No existían los libros Como tenemos nosotros Sino papiros Que se enrollaban Por eso se llama De rollo En la Biblia De Monseñor Straubinger Es el Salmo 39 Entre paréntesis 40 O sea Que la nueva numeración Es el 39 Si La nueva Estamos hablando De varios años atrás En Pío 12 La estableció Si hay todo Digamos Está explicado Por Monseñor Straubinger A partir de un cierto momento Hay un Como un desfasaje A causa de un salmo Que se desdobla Si Después este Se recompone Y después se recompone Bueno Entonces Ahora todo esto Estaba escrito Para su primera venida Y todo está escrito Para el futuro Los profetas Han sido Los depositarios De los secretos Del padre Referente a su hijo Ellos han escrito Toda la vida De Cristo Los profetas Su vida pasada Su vida presente Y su vida futura Jesús Ha desenrollado El rollo Ha desenrollado La primera parte Del rollo Del libro Cumpliendo a la letra Las profecías Referentes A su primera venida Desenrollará El rollo Hasta el fin Al venir Por segunda vez Para cumplir Con no menos exactitud Las profecías Referentes A su vuelta Y a su reino Glorioso Entonces El cumplimiento De la primera parte Nos tiene que hacer Entender Y esperar Y amar El cumplimiento De la segunda Así como se cumplió La primera parte Se cumplirá la segunda Y entonces Importante Destacar Podemos decir Que los secretos De Dios Confiados a sus servidores Los profetas Están divididos En dos grupos Proféticos El primero Anunciaba El nacimiento Del Mesías Su vida Humillada La revelación De la ley De gracia Y sobre todo Las circunstancias Precisas De su muerte Dolorosa Vea que Utilizamos El primero Anunciaba No anuncia Anunciaba El nacimiento Del Mesías El segundo Grupo Profético Jesús mismo Ha puesto No Falta la última Sí Jesús mismo Ha puesto El sello Sobre estas profecías El primer grupo Y a fin de señalar Su completa realización Sus últimas palabras Notémoslo bien Sus últimas palabras Antes de su muerto Fueron Todo está cumplido Ya todo está hecho Consumatum est Sobre la cruz Después de beber De probar el vinagre Sí Consumatum est Que además también significa Está cumplida la redención Sí 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 El segundo grupo profético Anunciaba un Mesías glorioso Y rey Con todos los grandes acontecimientos Del fin de los tiempos Restauración de Israel Y de Jerusalén Vuelta gloriosa Gloriosa de Cristo Para reunir Para reinar Con sus santos Día de venganza De la justicia divina Después Nuevos cielos Y tierra nueva Un reino Sin fin Entonces el segundo grupo profético También anunciaba Un Mesías glorioso Y rey Con todos los grandes acontecimientos Del fin de los tiempos Pero Estas profecías Del antiguo testamento Han sido Completadas Por la enseñanza De los apóstoles Y sobre todo Por el apocalipsis Revelación hecha Por Jesús mismo A San Juan En la isla de Patmos Entonces el apocalipsis La revelación Apocalipsis quiere decir La revelación Es el libro final Que pone el sello Sobre el segundo grupo profético Entonces El segundo grupo profético Tiene por así decir A su vez Se desdobla En lo anunciado Por los profetas Del antiguo testamento Juntamente con La primera parte Y el complemento Lo que anuncia El nuevo testamento Y entonces Así como el primer grupo Profético Se terminó Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Sobre la cruz Con sumatum est Así como el dijo Esto está cumplido Esas palabras Son ciertas Y verdaderas Este hecho Esto todo está hecho Dirá Respecto De la segunda Esto se ha cumplido Dice a Juan Para sellar Su propia revelación Estas palabras Son hechas Son ciertas Y verdaderas Esto está hecho Apocalipsis 21.6 Ajá Y Esto también tiene que ver Con las palabras De nuestro Señor Cuando dijo Yo no vine a Destruir la ley Sino a completarla A perfeccionarla Es decir Lo que estaba Era ley Y era profético Y se cumple Y él le da La perfección A ese cumplimiento Y agregará detalles Y demás Pero Todo está ya previsto En el Antiguo Testamento Y no solamente Él Ajá ¿Quién más? Tan El Espíritu Santo Él Os enseñará Todas las cosas Que yo Y también Las por venir Las cosas Venideras Está en el famoso Discurso Después de la cena En los capítulos 13, 14, 15, 16 De San Juan San Juan Evangelista Entonces el Espíritu Santo También vendrá A No solamente A confirmarles A recordarles Todo lo que Nuestro Señor Les enseñó A los apóstoles Sino también Las venideras Entonces Podemos constatar Comprobar Que Jesús Confirma Las profecías Realizadas En Él Por su última palabra Sobre la cruz Esto se ha cumplido Y confirma Que las profecías No realizadas Todavía Se cumplirán Y que entonces Dirá Esto está hecho Apocalipsis 21, 6 El Apocalipsis 21, 6 Dice Y díjome Se han cumplido O sea Usan Casi las mismas palabras Nuestro Señor En la cruz Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Y sigue el versículo Entonces Entonces El judío Era Un hombre Que miraba Hacia adelante Hacia el Mesías El anciano Simeón La profetizana La santísima virgen San José El cristiano Puede a la vez Mirar Hacia un pasado Realizado en Jesús Y también Fijar sus ojos Hacia una lejanía Profética Esperando Con alegre Esperanza Que Cristo Desarrolle El final De lo revelado El judío Contemporáneo Sigue mirando Hacia adelante Pero no Con la alegre Esperanza De que Cristo Desarrolle El final De lo revelado Él está esperando Solamente Lo primero Que ya se cumplió Claro Ya se cumplió Entonces No va a llegar nunca Ahora Esa lejanía Profética Es cada vez Más profética Y menos lejana Por supuesto Si viviese hoy Por hoy El cardenal Newman No solamente Repetiría Y confirmaría Los dichos Las citas Que hemos dado Sino que además Agregaría Justamente En base a todo Lo que ha transcurrido Todo lo que Imaginemos Dice esas cosas Y no conoció El casino Vaticano II Claro No conoció A Decime Jorge No conoció La reacción En su momento Elogiosa Digna De Monsignor Lefebvre Y las traiciones De sus hijos Imagínese Lo que diría Hoy el cardenal Newman Si sin ver Todo esto Dijo Lo que dijo Y lo mismo Podemos decir De un padre Emanuel De un Cardenal Pi Ya contemporáneo Nuestro Mucho más cercano Pero muerto En el 75 El padre Calmel Entonces El cristiano Puede a la vez Mirar hacia un pasado Realizado en Jesús Y también fijar sus ojos Hacia una lejanía Profética Lo que falsía Gravemente Gravemente El sentido El sentido De las profecías Es la tendencia Moderna A no explicarlas Literalmente Sino de manera Simbólica O puramente Espiritual Alegóricamente La interpretación De la apocalipsis Fundamentalmente Eso Si quiere agregar Algo Para el que nunca Escuchó estas cosas Bueno Hemos hablado De la interpretación Que se dice clásica De San Agustín Sobre el apocalipsis Donde Hace toda una Interpretación espiritual Alegórica Instigado por San Jerónimo Que veía Los excesos De algunas Interpretaciones Apocalípticas Y se perdió El sentido Literal Y no se recuperó Nunca Salvo en algunos Grupos aislados O en nuestra propia Exposición Del tema Donde apelamos Justamente A la literalidad Del apocalipsis Y cuando habla De un reino De mil años Es un reino De mil años No es una Alegoría Sobre la vida De la iglesia Es un reino De mil años Posterior a la parucía Inmediatamente Siguiente a la parucía Entre otras cosas Muchas otras Interpretaciones Que no se toma El sentido literal Lo que dice San Juan En su libro Sino que se le da Una interpretación Una Un análisis Totalmente Alegórico Espiritual Y no Material De la literalidad Del texto Bueno Y eso falsea Y gravemente El sentido De las profecías Pero Además Ya lo habíamos Dicho antes Además Es preciso Temer La falta De libertad De ciertos Espíritus Que Sometidos En exceso A ideas Preconcebidas Ya lo hemos Dicho antes Sometidos Ellos En exceso A ideas Preconcebidas Están Inclinados A leer No Lo que está Escrito Sino Lo que quieren Encontrar Y parece mentira ¿No? Porque eso lo hace El que se toma La libertad En el texto Pero acá Dice usted La falta De libertad Porque no No tiene La verdadera libertad De leer el texto De interpretar El texto Tal lo que dice Porque Justamente El texto De la sagrada Escritura Dice Que La verdad Os hará libres Sí Exactamente Y bueno Acá se vuelve A cumplir Y entonces Ese fue Esencialmente El caso De los judíos Y ese es el caso De algunos Judaizantes De hoy Entonces Cuando yo Tuve que discutir En su momento Con el obispo De Kent Estamos hablando Enero Diciembre De 2002 Enero De 2003 Y yo decirle Que Yo analizo Las Supuestas Revelaciones Privadas A la luz De la Revelación Con mayúscula Y no a la inversa No interpreto La revelación A la luz De supuestas Revelaciones Él me empezó A hacer gestitos Con su cabeza Como suele hacer Como diciendo No, no, no Eso no es así Hay que hacer al revés Interpretar la revelación Pública Con respecto A la luz A la luz Digamos En el mejor De los casos De Fátima De Lourdes De La Salet Pero también De Valtorte Y de Aquita Y de Etcétera Etcétera Entonces no No, discúlpeme Monseñor Si yo Veo En una supuesta Revelación privada Algo que va Contra la revelación Directamente La descarto Totalmente Y no trato De acomodar La revelación Con mayúscula A la supuesta Revelación Con minúscula Vamos Sí, porque nunca Hacen al revés Porque no se pueden Acomodar Algunas revelaciones Privadas A la revelación Pública Pero esas Ideas preconcebidas Que ya van dos veces Que hablamos de ellas Esas ideas preconcebidas Muchas veces Esas ideas preconcebidas Están tomadas De Revelaciones Privadas Entonces Las profecías Mesiánicas Eran numerosas Y si los judíos No se equivocaron En ellas Cuando fue Preciso Indicar a los magos La ruta De Belén Al preguntar Estos príncipes Por él Rey de los judíos Fueron incapaces En cambio De reconocer Un mesías Venido Para servir Y morir Entonces Les dijeron Vayan Los profetas El profeta Dice Que deben Nacer en Belén Y le da Toda la profecía Etcétera Pero Fueron incapaces De reconocer Un mesías Venido Para servir Para morir Y los mismos Apóstoles Se escandalizaban De eso Hasta que al final Entendieron Bueno Tal era La enseñanza Rabínica Pero De todas maneras Los judíos Que no habían Recibido La plenitud Del sentido Profético Antes del mesía Hubiesen podido Adquirirlo Cuando Jesús Predicó Y desarrolló La verdadera Naturaleza De su reino En su primer Tránsito Sobre la tierra Como hicieron Algunos Integrantes Claro Por ejemplo Nicodemo Gamaliel José de Arimatea Los mismos Apóstoles Los mismos Apóstoles Y es de temer Eso no No aparece En la sagrada Escritura Pero uno Más o menos Puede Vislumbrar De que En la base De la traición De Judas Está esto Claro Está este Este aspecto Entonces Repetimos Tal era la enseñanza Rabínica Pero de todas Maneras Los judíos Que no habían Recibido La plenitud Del sentido Profético Antes del mesía No lo habían Recibido No lo habían Aceptado No lo No lo recibieron No lo recibieron Por culpa Suya Hubiesen Podido Adquirirlo Cuando Jesús Predicó Y desarrolló La verdadera Naturaleza De su reino En su primer Tránsito Sobre la tierra Ahora bien Cabe Preguntar ¿No tenemos Acaso Testimonios Irrecusables De la manera Como Cristo Quería hacerse Conocer Por el camino Profético? Él mismo Explica Los textos Que le Conciernen En Nazaret Al principio De su ministerio Público Jesús estaba En la sinagoga Un día sábado La costumbre Mandaba que se leyese Después de la oración Un pasaje De los profetas Cuando un extranjero O una notabilidad Asistía a la reunión El jefe De la sinagoga Lo invitaba Gustosamente A hacer esta lectura En el rollo Manuscrito De los profetas Y a comentarla Se entregó Pues a Jesús El rollo Del profeta De Isaías Y habiendo Despegado El libro Encontró El pasaje Donde estaba Escrito El espíritu Del señor Está sobre Mí Porque me Consagró Consunción Para anunciar La buena Nueva A los pobres Y me envió A ganar A los que Tienen Quebrantado El corazón A pregonar A los cautivos Su liberación A los ciegos La vista Para libertar A los oprimidos Y promulgar El año Favorable Del señor Bueno Ahí termina La cita De El capítulo 61 De Isaías Versículo 2 Que Mientras yo sigo leyendo Le pido Porque ahora sigo leyendo Lo que dice San Lucas Busque la cita Esta En Straubinger Para ver el comentario De Straubinger Entonces se le entrega El rollo Del profeta Isaías Capítulo 61 Versículo 2 Nuestro señor Lee Y se habiendo Enrollado El libro Lo entregó A aquel Que estaba De servicio Y se sentó Y los ojos De todos Los que estaban En la sinagoga Se dirigieron Hacia él Entonces comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura En vuestros oídos Esto lo trae El evangelista San Lucas Capítulo Cuarto Versículos 17 A 22 Ahora es muy Interesante notar Que Jesús Detuvo Su lectura En la mitad Del versículo 2 Es decir Cuando dice El espíritu Del señor Está sobre mí Porque me consagró Consunción Para anunciar La buena nueva A los pobres Me envió a ganar A los que tienen Quebrantado el corazón O a sanar No sé como dice El título El título Realmente El texto De Isaías Ganar o sanar Para mí es sanar Dice Leo El versículo El espíritu Del señor Yahvé Está sobre mí Porque Yahvé Me ha ungido Y me ha enviado Para evangelizar A los humildes Para vendar A los de corazón Quebrantado Para anunciar La libertad A los cautivos Y la liberación A los encarcelados Ahí termina El versículo primero Versículo segundo Para pregonar El año De la gracia De Yahvé Y el día De la venganza De nuestro Dios No, 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 no Ahí no No, no Se corta ahí Corta después Ya ve Para libertar A los oprimidos Y promulgar El año favorable Del señor Nuestro señor Termina ahí No importa mucho Notar que Él detiene La lectura En la mitad Del versículo 2 Del capítulo 61 De Isaías Él me ha enviado A publicar El año favorable Del señor Alusión al año Jubilar En el cual Todas las deudas Eran perdonadas Vaya viendo Lo que dice Straubiger El Cristo O sea nuestro señor Ha vuelto para salvar Pagar la deuda De Adán Rescatar la humanidad Pero la continuación Anuncia que Si el año favorable Pasa Ese año de jubileo Pasa Y alguien No se acoge A ese año De jubileo Él vendrá Entonces Para promulgar El día de venganza De nuestro Dios Vean como En un mismo versículo Están La primera Y la segunda Venida Y nuestro señor En su primera venida Termina En la primera venida Pero les Está como Hoy se ha cumplido Esto ante vuestros oídos Le dice Pero atención Está como Quiero decir Ustedes conocen Muy bien Como sigue este versículo Si ustedes No se acogen A esta primera Vendida Yo vendré En una segunda El día de venganza De nuestro Dios ¿Qué dice Strobinger? Strobinger dice así Habla del siervo De Dios El carácter mesiánico De esta profecía Es indiscutible Ya que Jesucristo La aplicó a sí mismo Después de leer Su primera parte En la sinagoga De Nazaret Y repite El versículo De San Lucas Hoy se ha cumplido La escritura Que acabáis de oír Después refiere El año de la gracia O de la reconciliación Alusión Al año de jubileo En el cual Los siervos hebreos Recobraran la libertad Y se borraban Las deudas Punto El día de la venganza El día del juicio Es muy notable Que Jesús No leyera La segunda parte De versículo segundo En que se anuncia El día de la venganza O sea del juicio Porque en su primera venida No vino a juzgar Sino a salvar La primera venida Es la redención La redención Entonces Jesús no había leído Este anuncio terrible Su realización Pertenece al siglo futuro Así pues En este solo versículo segundo Los dos grupos De profecías Están bien deslindados El Mesías Ofrecía un año De gracia Como salvador Pero vendrá también En el día de venganza Como rey y juez Estamos en el tiempo De paciencia Según Romanos 3.25 ¿No vendrá pronto El tiempo de la cólera? De segunda Pedro 3.9 Es de temer Es de temer Estamos todavía En el tiempo De la paciencia Pero atención ¿No vendrá pronto? El tiempo de la cólera Como dice San Pedro En su segunda epístola Capítulo 3 Versículo 9 Bueno Entonces Algunos se encontrarán Desprevenidos Totalmente desprevenidos Pero muchos No podrán decir No se nos ha dicho Porque lo estamos diciendo Reiteradamente Nosotros Lo dijo nuestro señor Y no lo quieren escuchar Estos dos tiempos Están marcados En el rollo Del libro Que de él Está escrito Entonces Entonces nuestro señor Se ha revelado Principalmente Después de la resurrección Como el Mesías Paciente A causa de la incomprensión Que el pueblo tenía De este misterio Pero los apóstoles Enseñados Por el Espíritu Santo Como les decía antes Van a ser los reveladores De estos misterios De gloria Los anuncios De la vuelta Y del reino Son renovados Alrededor de 320 veces En el Nuevo Testamento Los anuncios De la vuelta Y del reino Son renovados Alrededor de 320 veces En el Nuevo Testamento Pues en adelante La atención Del cristiano Debe estar dirigida Hacia ese día Él o aquí Ya viene Bueno, cada vez que rezamos El Padre Nuestro Estamos también Haciendo esta referencia Si lo rezamos bien Por supuesto Bueno Vamos a hacer Una pequeña pausa Nos tomamos un descansito Y le damos un descanso También a nuestros oyentes Y vamos a seguir Con este tema Tan interesante En unos minutos No se vayan, eh ¡Suscríbete al canal!